en este vídeo vamos a explicar el registro y el tono dos de los elementos por los que se pregunta en el apartado de cohesión del comentario de texto crítico personal de la ebau en murcia para ello en primer lugar nos ocuparemos de diferenciar estas dos nociones pues hasta cierto punto son bastante próximas una vez distinguidas veremos primero cuáles son las clases de registro el formal el coloquial y las jergas y después los tipos de tono que se pueden diferenciar para acabar con una consideración acerca del registro y del tono en los textos periodísticos el diccionario de la lengua española define registro como modo de expresarse que se adopta en función de las circunstancias mientras que tono lo define como carácter o modo particular de la expresión y del estilo de un texto según el asunto que trata o el estado de ánimo que pretende reflejar como vemos ambas definiciones inciden en el modo de expresión pues tanto registro como el tono son esos modos de expresión con la diferencia de que el registro lo adoptamos en función del contexto comunicativo es decir en función de factores como con quién nos comunicamos y en qué lugar y en qué momento se produce la comunicación sin embargo adoptamos un tono u otro según el tema que queremos tratar o las emociones que queremos comunicar o suscitar por tanto el registro depende del contexto el tono del tema o las emociones todo ello quiere decir que un registro exige un tono pues en una situación comunicativa dada en la que usamos un determinado registro formal o coloquial elegimos también el tono concreto que le damos a nuestra expresión con relación a las clases de registro se diferencian tres variedades diafásicas que dependen de los contextos de comunicación la formal la coloquial y las jergas la formal se vincula con contextos formales de comunicación como una conferencia un debate académico o un juicio y se caracteriza en el ámbito fonético por el cuidado de la pronunciación la ausencia de rasgos dialectales de las variedades meridionales así como el uso correcto de acento y de entonación junto al rechazo de muletillas y de interjecciones en el ámbito léxico destaca por la variedad y la riqueza del léxico junto al uso de sustantivos abstractos en la sintaxis las oraciones se construyen con rigor y se usan correctamente las conjunciones y los marcadores discursivos frente al registro formal el coloquial se utiliza en contextos informales de comunicación como una reunión de amigos y se caracteriza por la de ixis situacional esto es por las referencias constantes a las circunstancias de la comunicación elementos de espacio tiempo e intervinientes por el egocentrismo es decir por el predominio de la subjetividad y de la afectividad por el uso de frases hechas y fórmulas fijas que suponen la utilización de un lenguaje repetido además se omiten elementos que el receptor puede fácilmente recuperar por su conocimiento y experiencia y destaca también la pobreza léxica la poca variedad en los vocalos que se utilizan con tendencia al uso de super iberónimos como la palabra cosa el tercer tipo de variedad diafásica es el de las jergas que se utilizan en contextos de comunicación en los que un grupo de personas lleva a cabo una determinada actividad en este caso se diferencian dos tipos el argot y el tecnolecto el argot que es el habla de los grupos marginales como los presidiarios se caracteriza por disponer de un léxico propio y por atribuir nuevos significados a palabras de uso común el tecnolecto es el habla especializada de grupos profesionales como los médicos o los ingenieros y se caracteriza por el rasgo de formalidad por la abundancia de un léxico específico propio de la rama del saber correspondiente y por la escasez de polisemia con respecto a las clases de tono se pueden diferenciar desde un punto de vista teórico el tono formal y el tono familiar que en principio dependen de factores como la cercanía la confianza y el tipo de relación entre los hablantes además en un sentido más amplio se puede distinguir una diversidad de tonos que se pueden ascribir a uno u otro según el uso particular que haga el hablante así un tono formal puede ser irónico igual que un tono informal también puede serlo nada impide además que en un mismo texto se sucedan diversidad de tonos y que se pase de un tono jocoso a un tono desafiante para acabar en un tono conciliador sin embargo en los textos escritos del ámbito periodístico que es lo que interesa con vistas a la eva u esta cuestión se puede simplificar en el sentido de que si el texto es objetivo por ejemplo una noticia habrá junto al registro formal un tono formal o serio si el texto es subjetivo por ejemplo un artículo de opinión el registro podrá ser formal o coloquial aunque suele predominar la formalidad y el tono podrá ser formal o familiar pero también predomina lo formal y en algún caso podremos hallar un tono jocoso o irónico o conciliador según el texto en particular hay que tener en cuenta que si bien el registro se mantiene constante o es formal o es coloquial el tono puede variar a lo largo del texto en el que el emisor puede adoptar distintos tonos según sus necesidades expresivas acabamos así este vídeo en el que después de lo que hemos dicho ya sabrás qué registro y qué tono hemos utilizado